Dentro de lo sencillo y lo corriente, dentro de un mundo de gente, ahí estás tú. Una mirada tierna, sin ímpulas de reina, pues sabes que no tiene sangre azul. Yo un poco más normal de lo normal, humilde, cariñoso y entregado. Constante y luchador, y creo en el amor, aunque por mala suerte no ha llegado. Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo, creo que construimos un destino. Tú, miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te viro. Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos nos despiden. Soy solo un ser humano, tocado por defectos, y te hace en el momento perfecto. Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te he descrito. Y tú, la que no esconde nada, detrás de una fachada, creada soy, joyas y vestidos. Yo que muy difícilmente me enamoro, contigo todo ha sido diferente. Esto no lo había vivido, parece que he cumplido, me flechó eternamente. No necesitas un carro elegante, para pasear las calles de la vida. Y una casa gigante, para ser importante, pues no te importe lo que muchos digan. Pero se adelantó mi corazón, y en un espacio te hice una mansión. Donde posiblemente, te mime tiernamente, porque allí vivirás por siempre. Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo, creo que construimos un destino. Tú, miras la belleza en un espejo, yo encuentro la belleza si te miro. Yo vivo entre abogados y papeles, aunque los sentimientos nos estiren. Soy solo un ser humano, tocado por defectos, y te hace en el momento perfecto. Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te he descrito. Y tú, no hay que más condenada, encontraste una fachada, que hará solo el colegio y vestido. Yo, que muy difícilmente me enamoró, contigo todo ha sido diferente. Esto no lo había vivido, parece que he cumplido, me flechó eternamente. Calle ciega, maino, cuando corazones sentimentales, Daniel y Yeña, pónganle bachata. Esto es melodía, el valor romántico de hoy en día. Somos diferentes y a la misma vez tan parecidos, ya no dejo de soñar contigo. También siempre es lo mismo y te quedarás conmigo. Tú, simplemente tú, tan solo tú, exactamente como te he descrito. Y tú, no te he descrito de nada, encontraste una fachada, que hará solo el colegio y vestido. Yo, que muy difícilmente me enamoró, contigo todo ha sido diferente. Esto no lo había vivido, parece que he cumplido, me flechó eternamente. Tú y yo solo somos dos enamorados. Viviendo en esta calle, calle ciega, yo no, calle ciega.